Entonces chicos, nos vamos a la página 42 del módulo de matemáticas, para resolver los ejercicios que corresponden al día de hoy. ¿Qué nos dice la primera pregunta? Calcular la suma de los primeros cinco números primos enteros. Ojo, para hallar números enteros no existen, pero para hallar números primos no existe una fórmula, ¿ya? Solo nosotros de vez tenemos que sabernos seguir. El uno no es un número primo, tampoco es un número compuesto. El dos es el único número primo que es par. ¿Ya? Por lo tanto el primer número primo es dos. El otro número primo es el tres. El dos y el tres son los únicos números primos que son consecutivos. El cuatro, el cuatro no es un número primo porque sus divisores son como uno, dos y cuatro. Para que sea número primo solamente debe tener todos los divisores. El mismo número y la unidad. Así que tenemos nosotros acá el cinco. ¿Entiendes, profe? El nueve. No. El nueve se puede dividir entre uno, entre tres, entre nueve y tres, ¿eh? No puede ser. No puede ser. Aquí están los cinco primeros números primos. Hay que sumarlos. Ah, ya. Los vamos a sumar. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Uno. Diez. Uno. Dieciocho, veintiocho. Aquí sale veintiocho. Veintiocho, veintiocho. Veintiocho, 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 veintiocho. Compuesto. ¿Cuánto llamamos un número simple? ¿Cuánto lo llamamos número simple? Chicos. Un número simple solo puede ser la unidad, ¿ya? ¿Sí? El número simple solo puede ser la unidad. Así que acá debe ser uno más. El cuarto. No, y el tercer número compuesto. El primer número compuesto es el cuatro. El siguiente número compuesto es el seis. El otro va a ser el ocho. Entonces uno más ocho. Vamos a poner verdadero o falso. Eso lo hacemos ahí en el libro nada más. Uno es un número primo, falso. El número uno es un número simple. Seis es el primer número compuesto, falso. Porque es el cuatro. ¿343 es el número primo? ¿Cómo sabemos si es el número primo 343? Hay una técnica, ¿ya? Miren acá. La función está. ¿3403? Le sacamos la raíz cuadrada aproximada. ¿Aproximada? ¿Cuánto va a ser el 20 por 20? ¿400? ¿500 por 15? ¿245? Oiga. Entonces está entre 15 y 20, ¿no? 16 por 16, 256. 17 por 17. ¿17 por 17? Puede ser 17. ¿440? ¿440? ¿440? ¿14? ¿19? 89, 81, van 3, 18 más 3, 22 más 2, 300, 11. ¿Ven? Entonces, 20 por 20 se pasa, ¿no? Este señor es 19 con el largo. Miren cómo voy a sacar si es un número primo. Luego busco los números primos menores que esta raíz cuadrada aproximada. ¿Quiénes son los números primos? 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, y el mismo 19. Pero con 19 ya no va a salir, ¿no? Ya. Ahora, lo que tengo que hacer es dividir cada uno de ellos. Es el 343 entre cada uno de ellos. Cuando yo divido, si me sale exacto entre uno de ellos, ¡Ah, ya! Deja de ser un propio. Si no me sale exacto, puede ser un propio. ¿Ya se sale exacto? A ver, entre uno, ¿cómo no se puede ser entre dos? No se va a poder. Entre tres, la noche se va a estar dividiendo. ¿Recuerda, igual, entre cinco, tampoco, entre siete? Entre siete, sí. Entre siete, sí. Entre siete, sí es divisible. Sí se puede dividir entre siete. A ver, 343 entre cinco, por siete, 35, 4, 4, 4, 7, 28, acá sobre mí es 6, 3, 9. ¡Ah, se puede dividir entre siete! Por lo tanto, este señor, ¿qué cosa? ¿Eso no es un número primo? No es un número. No es un número. ¿Ya? No es un número. La pregunta cinco, la cuatro, está resuelta. Paso a ser la pregunta cinco. ¿Ya? La pregunta cinco, dice, ¿provisión a la descomposición canónica de? ¿Por qué tengo acá dos, dos, setenta, y seis, cero, 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 ¿verdad? Ya está. Yo tengo que realizar la descomposición canónica. ¿Qué significa que tengo que destacar acá su mitad, su mitad, su mitad? Y esto también es varios ceros, fíjense. O sea que sí es, sí tiene este varios ceros. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Este es 273 millones, es igual que decir 273 por 10, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, por diez a la sexta. ¿Qué o sí? Este es dos, diez a la sexta, es dos por cinco, dos a la sexta. Por teoría de exponentes, yo sé que esto me va a salir dos a la sexta, por cinco a la sexta. Y aquí me quedan todos los doscientos setenta y seis. Por lo que a este señor le voy a descomponer el factor estímulo. Solo a este, ya no a todos en un grado. Veamos. Doscientos setenta y tres. Dos, tienes doce, tiene tercia, ¿no? Tercia sería, veintisiete nueve, de tres, uno, tres, uno, tres, ya listo. Eso que tiene, noventa y uno es un número primo, ¿no? A ver, la raíz cuadrada aproximada de noventa y uno es nueve. Nueve por nueve, ochenta y uno. A ver, el número primo menor es que nueve. Entre uno y entre dos no se puede, entre tres tampoco, entre cinco no. Entre siete, ¿se puede dividir noventa y uno entre siete? Uno por siete, sí se puede, ¿no? Entonces, sería siete, acá saldría tres. Uno por tres veintiuno, ajá. Y eso sería, listo. Miren, ¿cuánto sale doscientos setenta y tres? Doscientos setenta y tres, sale tres por siete. Y estos dos, señores, los ponemos acá, por dos a la sexta, por cinco a la... Lo ordenamos en forma de la semente. Dos a la sexta, por tres, por cinco a la sexta, por siete, por tres. Listo. Ya lo descompusimos aeronámicamente. Fíjense que al utilizar esta técnica, se me hace mucho más fácil que estaba grabando a este de saco la mitad. ¿No? No la se nos va a hacer. O de saco la mitad, ¿cuánto doce veces me va a salir esto? Se me hace doce veces, se me va a salir. Sería mucho más complicado, ¿ya? Paso a la sesión número seis. Esa es la sesión número seis, a ver. Indicar cuál de los siguientes grupos forma números PESI. A ver. Veintisiete y cincuenta. Para saber si estos señores, si este grupo es PESI, lo que tengo que hacer es tratar sus divisores. ¿Quiénes son los divisores de quince? Uno, tres, cinco, y cinco. Los divisores veintisiete. Uno, tres, nueve. Los divisores de cincuenta y uno. Uno, tres. ¿Qué más del divisor de cincuenta y uno? Uno. Cincuenta y uno mismo, ¿no? Porque es primo cincuenta y uno, ¿ya? Pregunta. ¿Estos tres señores son primos entre sí? Fíjense, ¿cuántos divisores comunes tienen? Están la unidad en tres. ¿Son primos entre sí? No son PESI. ¿Cuándo sabemos que son PESI? Cuando tienen un único divisor común que sería la unidad. En este caso también tienen el tres como divisor común. Por lo tanto, no son PESI. A ver, el siguiente grupo, cincuenta y seis. Un grupo, ¿no? A ver, vamos con el otro grupo. Cincuenta y seis, veintisiete y veintitrés. A ver, sus divisores comunes, sus divisores comunes. Sus divisores comunes, uno, dos, siete, ocho, ¿qué más? Catorce, seis. ¿Seis también? No, 16. Veintiocho, ¿sí? Veintiocho. Veintiocho. Cincuenta y seis. Catorce también, ¿ah? Ya bueno. Acá, el 17 es uno, tres, nueve, veintisiete. Nosotros vamos a llevar el 17 ya con el 17, ¿dónde sirve ya? Veintitrés es uno y veintitrés. ¿Cuántos divisores comunes tienen? Solo tienen un divisor común, que es la unidad. No se repiten más divisores. A uno, tanto, en este grupo, son seis. ¿Cómo sabemos? Porque tienen un único divisor común, que es la unidad. ¿Está bien? Pasamos a la pregunta siete. La pregunta siete dice, ¿cuántos números primos hay entre veinticinco y cincuenta? Recuerden, ¿ah? No hay una formulita que digo, hay tantos números primos, que no existen más formas. Lo único que me queda a mí es contar a las manos. Números primos entre veinticinco y cincuenta. A ver. Veintiséis, los pares no son. Ya sabemos ya. Los números pares no van a ser. Solo pueden ser los impares. El veintisiete no. El veintinueve sí. El treinta y uno también. El treinta y tres no. El treinta y cinco tampoco. El treinta y siete sí. El treinta y nueve no. Cuarenta y uno sí. Cuarenta y tres. Cuarenta y tres también. Cuarenta y cinco. Cuarenta y siete. Sí. El cuarenta y nueve no. Porque siete por siete es cuarenta y nueve. Listo. ¿Hasta cuánto me pide ya? Hasta cincuenta. No es el cuarenta y nueve porque el cuarenta y nueve se puede dividir. Perfecto. ¿Cuántos números hay? Uno, dos, 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 cinco, seis. ¿Tres números? Ocho. ¿Está resuelta la pregunta ocha, no? Hola. ¿Aló? Ya muy bien. Entonces continuamos con el ejercicio número nueve. Porque la ocho está resuelta. Nos vamos a la pregunta número nueve. Que la suma de tres números primos consecutivos dice cuarenta y nueve. Hay tres números primos que son A más B. Y la suma son cuarenta y nueve. Dice que son consecutivos. Yo tengo que ir poniendo. A ver, los números primos consecutivos que me cuentan cuarenta y nueve. Siete, once y trece. Son números primos consecutivos. Veintisiete. A ver, veinticuatro más siete, treinta y uno. Falta, ¿no? Entonces no son nuestros trece. Tengo que ir con el trece. Trece, quince, y siete más trece, diecisiete y diecinueve. A ver. Diecisiete más trece, pues treinta más diecinueve, cuarenta y nueve. Efectivamente. Entonces el primero con el trece, el segundo con el diecisiete y el segundo con el diecinueve. ¿Qué me piden calcular? Me piden calcular el producto de ellos. Me dice A por B por C. Entonces, S por diez. S por diez. Ya está. Voy a resolver el último, diez. Dice, descompongo económicamente el número dos mil setecientos treinta y calcular la suma de sus exponentes. Dos mil setecientos treinta. Yo sé, para hacerlo más facilito, esto es doscientos setecientos tres por diez. Este diez es dos por cinco. Solo tengo que sacar este doscientos setecientos tres. Si no me equivoco, esto ya lo hemos hecho ya. Eso tiene tercia. Dos sería tercia, noventa y uno. Eso tiene séptima, es trece. Treciaba uno. Entonces, doscientos setenta y tres es tres por siete por trece. Ordenándolo, sería dos por tres por cinco por siete por trece. Ahora, refirme ya la suma de sus exponentes. Entonces, suma. Uno más uno, uno más uno, uno más uno. O sea, uno más uno. Muy fácil, ¿no? Listo, chicos. Hasta aquí la clase del día de hoy. Hasta aquí la clase del día de hoy. Y ustedes me tienen que resolver uno y enviármelo, ¿ya? Bien, vamos a pausar. Bien, vamos a pausar. Gracias.